El famoso bosque de piedra Bosque de piedra Guayay Abajo viene mi hija Lalén El resto esta abajo Pero recientemente están de caminar El viejo Yarmela Yuri, Cori y la vieja Ya Vuelve enferma Sáquate la maca Me cae de camino, no voy a dejar Allá no vas a cargar, no? Ya no nos solían cobrar si hubiéramos ido La nera, la bruja creo Ese es para ven Nera han pedido este o no? Como se ha formado? Asi solamente le encontré Ah? Asi solamente le encontré Oh que piedra Por la noche que viajaba Puta, ya esta lejos, ya que me estrella Puta, hay gente arriba Se perdió Se perdió huevón Santuario Santuario Que santuario? Puta la bruja y el eme Está haciendo así y así De acá parece un enano Mira esa hierroca ilia Matefina ¿Van a subir allí o no? No ¿Van a subir allí o no? No Ni aguanta a él No se Me copian La vieja se ha perdido Con vida El Cori mismo ¿Dónde va a ver el Cori? El cuello se ha ido El cuello se fue engañado ¿La ha visto? Si, si por la ciudad es así Tu papá ¿No estaba contigo? ¿La Jessica? ¿La Jessica? Ahí es tu mamá ¿Que hice? Cori esta allá mira Aaaaaaaa si con eso como apareció para otro lado ¿Aonde está tu mamá ahí? Ayer Oyer ¿Aonde está? ¿Dónde le fue esto a tu abuelo? Nera, agarra a tu abuela ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Mira, te camufla bien mi mamá ¿Dónde? Ayer, mira, sube Te camufla ¿Y usted ya? ¿Qué es ahí? ¿Ya está allá? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 2 2 1 2 3 2 2 1 4 La oración de la osa 2 La oración de la osa La... Pepe Pepe 2 4 5 6 ¿sabes? ¿ya? ¿ya? ¿ahие? ¿ahe? ¿ahe que tú? ¿ahe que tú?